Si tienes una buena idea, te invitamos a programarla. Si tienes una buena idea, cuéntala al mundo entero. Si tienes una buena idea, puede que haga tu día más fácil. Si tienes una buena idea, no dejes que se apague. Si tienes una buena idea, quizás no cambie el mundo, pero sí puede hacerlo más entretenido. Si tienes una buena idea, haz la realidad. Por eso, si tienes entre 15 y 18 años de edad, te invitamos a aprender a programar aplicaciones móviles. Y hacer tus ideas realidad. Porque es una buena idea vivir de tus ideas, postula en programatusideas.paisdigital.org Aprende a programar en el Summer Camp de Samsung y Fundación País Digital en enero y febrero de 2015. Inscríbete y programa tus ideas.